Asmir no quiere pistolas. Capítulo 5. Cruzando fronteras. Al día siguiente, Asmir ayudó a hacer otra vez el equipaje. No tardaron mucho tiempo, porque no tenían muchas cosas. Tampoco la tía Melita y el tío Miroslav tardaron mucho, porque en el coche había poco sitio. Era un cochecito pequeño, cómodo para dos personas, pero seis prácticamente no cabían. Aún sin contar las maletas y la lata extra de gasolina que el tío Miroslav había podido comprar. Así que la tía Melita y el tío Miroslav lo dejaron todo en su bonito apartamento. Los cuadros en las paredes, los libros en los estantes, la loza en el aparador, la colcha en la cama, la ropa en el armario. En el coche solo cabía una maleta de ropa para cada uno y algo de comida y bebida para el viaje. El domingo hacía calor, demasiado calor para que Asmir y Eldar llevaran doble cantidad de ropa. La madre de Asmir no quería dejar atrás nada. Lo que se habían traído de Sarajevo era lo único que tenían. Así que Miroslav estuvo poniendo y quitando y volviendo a colocar las cosas en el coche hasta que consiguió que entraran todas. Asmir le dijo a su tío que ni Muris lo había hecho mejor. Y la tía Melita comentó bromeando que era una suerte que en los últimos meses ella hubiera adelgazado tanto. Pero nadie bromeó sobre lo delgada que se había quedado la abuela. Sobre eso nadie decía nada. Daba la impresión de que se podía romper como una galleta. Asmir, sentado en sus rodillas, temía partirla con su peso, pero por dentro seguía siendo toda dulzura. Y cuando se pusieron en marcha, abrazó a Asmir y con eso él olvidó por un momento que eran refugiados. No habían recorrido más de 20 kilómetros cuando el coche se averió. ¿No será que se ha calentado el radiador por ir con tanto peso? dijo la tía Melita. Más probable es que sea la suciedad de la gasolina, murmuró el tío Miroslav. Nunca se sabe qué porquerías le echan en el mercado negro. Será mejor que nos bajemos todos. Tendré que limpiar el conducto y no sé cuánto tardaré. No había ninguna sombra, pero hasta la carretera llegaba a un campo de girasoles que era como un bosque. A Asmir se le ocurrió meterse a gatas entre los altos tallos verdes y hacer una cobacha para Eldar y la abuela, pero su madre dijo que eso sería una faena para el dueño del campo, así que hicieron un pequeño refugio tendiendo una manta sobre las portezuelas abiertas. Asmir le pasaba las herramientas a su tío, que arrodillado junto al motor, ajustaba y aflojaba tuercas. Asmir miraba los girasoles. Unas cuantas abejas se movían despacio por sus grandes centros ásperos. Que eran como gazas de pan negro. Y un abejorro peludo zumbaba sobre los tréboles. Las mariposas descansaban con las alas unidas. Parecían hojas secas. Una mariquita abrió de pronto su reluciente caparazón. Desplegó las alas y echó a volar. Mirsada sacó una botella de agua y la fue pasando de unos a otros. Solo un trago cada uno. Tiene que durar. ¿Cuánto tiempo? Se preguntó Asmir, pero no lo dijo. El tío Miroslav escupió el último buche de gasolina sucio del tubo y se limpió la barba. Mirsada le dio una taza de agua y media manzana. La otra media la repartió cuidadosamente entre los cinco. El tío Miroslav puso el motor en marcha y todos subieron rápidamente al coche. Estaba caliente como un horno y apestaba a gasolina. Asmir, encogido sobre las rodillas de la abuela, se sentía pringoso y mareado. ¿Cuándo llegaremos? Preguntó. Todavía falta mucho. Hasta la primera frontera nos quedan todavía un par de horas. Esperemos que nos dejen entrar en Hungría. Diremos que vamos de vacaciones, dijo la tía Melita. Menos mal que traigo la mochila, dijo Asmir. Y menos mal que la has puesto arriba del todo, dijo a su tío. El tío Miroslav le dirigió una gran sonrisa por el espejo retrovisor. Pero nadie decía nada. Asmir pensó que iban rezando. Menos Eldar, claro, que iba dormido. Pero los soldados habían bombardeado a Dios. ¿Cómo oiría él sus oraciones? Asmir se sintió muy solo. Echaba de menos a Morís. ¿Y la madre de Morís, su otra abuela? ¿Estaría bien? ¿Podrían cuidarse el uno al otro? Hungría. Un país extranjero. ¿Y si no nos dejan pasar? Pensó Asmir. ¿Habrá que dar la vuelta y deshacer otra vez las maletas? Miró el retrovisor y vio que ahora el tío Miroslav iba muy serio. La tía Melita tenía los ojos cerrados. Y la abuela también. Y las lágrimas de Mirsada caían despacio en los rizos de Eldar. ¿Y si no nos dejan pasar qué? Se volvió a preguntar Asmir. ¿Y si el paso fronterizo está cerrado? Y pensó en el tren de juguete que había dejado en casa. Y en las barreras que bajaban para cortar la carretera cuando pasaba un tren. Eldar se despertó. Y empezó a parlotear. Pero no le hizo caso ni a la tía Melita. Que siempre estaba alegre y risueña. Y al cabo de un rato hasta Eldar se cayó. Asmir vio que también su hermanito sentía el temor a lo desconocido que les aguardaba. Qué despacio iba el coche tan cargado. Otros coches llenos de gente les adelantaban. Y camiones. Y autobuses. Esperemos que no haya mucha cola en la frontera. Dijo la tía Melita. Expresando uno de los temores que todos sentían. Pero cuando por fin el tío Miroslav frenó la vista de las primeras indicaciones. Delante solo llevaban dos camiones y un autobús. Que se metieron por un desvío. El guardia les hizo señas de que siguieran. —¡Hemos pasado! —gritó Asmir. —Todavía no —dijo la tía Melita. —Lo único que hemos hecho ha sido salir de Serbia. Aún tenemos que entrar en Hungría. Pero no sabemos si nos dejarán. Apenas había acabado de decirlo cuando ya había edificios con una bandera distinta. Más carteles con letras que no eran las que Asmir conocía. Palabras en otro idioma. Más barreras. Y más hombres con uniformes diferentes que parecían soldados. Uno de ellos ordené parar al tío Miroslav. Miró al interior del coche con cara de mal humor. Ni siquiera a Eldar le sonrió. Asmir sintió lástima de los niños que hubiera en su casa. No tenía aspecto de ser un buen padre, como Muris. Cariñoso y alegre. El hombre gruñó. Algo que Asmir no entendió. Y el tío Miroslav le dio todos sus valiosos pasaportes. El hombre giró sobre sus talones sin decir palabra. Y desapareció en uno de los edificios donde había otros hombres de uniforme. Había que esperar dentro del coche. Y pasó mucho rato. Pasó tanto rato que a Asmir le entraron ganas de hacer pis. Se lo dijo a su madre, al oído. Pero ella meneó la cabeza. Todavía no, le contestó por lo bajo. Como si a la menor palabra o movimiento el hombre malhumorado pudiera salir furibundo del edificio gris. Y hacerles volver por donde habían venido. Asmir juntó las piernas con fuerza. El guardia de fronteras saldió, por fin, con el ceño fruncido y los valiosos pasaportes en la mano derecha. Se los dio con malos modos al tío Miroslav, al tiempo que con la otra mano daba paso al coche. El tío Miroslav arrancó y todos dejaron escapar un suspiro. Pero a Asmir también se le escapó otra cosa. De pronto, el regazo de la abuela estaba húmedo. Él la miró y se puso muy colorado. Lo siento, abuela, susurró. Ella sonrió y le abrazó fuerte. Asmir pensó que tenía la mejor abuela del mundo.